Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la primera edición de Behind the Meet in Industry. Hoy nos acompaña un experto dentro de la industria de reuniones, él es Hugo Rosas. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pues nada, esta es nuestra primera entrevista. Nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu experiencia, ¿cuáles han sido tus mejores aciertos, tus más grandes retos y cómo has llegado a ser una de las caras icónicas de esta industria? Pero bueno, primero me gustaría que nos platicaras sobre tus inicios, ¿cómo fue que llegaste o decidiste dedicarte a esta industria? Bueno, pues esto empezó hace ya 28 años y la verdad que es que fue un poco por casualidad, un poco por coincidencia, en épocas universitarias, en el grupo de amigos los invitan a colaborar para una exposición, ya sabes, esas chambas eventuales, hacer un poco de todo. Y bueno, pues ahí empezamos a conocer un poquito el medio. Nos decían una exposición, no sabíamos ni qué era una exposición, yo pensé que era algo de arte, alguna galería, un museo, pero bueno, ya se trataba de una exposición industrial. La primera en la que participó fue una exposición relacionada con el ramo ferretero. Entonces, pues de ahí empezó realmente a surgir, primero fueron trabajitos eventuales, de una semanita, cosas por el estilo, pero poco tiempo después tuve la necesidad de empezar a trabajar ya de manera formal, pues el primer lugar en el que acudí fue con esta empresa que era una organizadora de exposiciones, por allá de 1990. Oye, ya llevas un buen rato en este negocio. Sí, un poquito. Qué padre. Oye, ¿y cuál fue tu primer trabajo? Pues justo ese, justo ese, esta empresa se llamaba Expocentro, ya no existe. Era un organizador importante de exposiciones en ese entonces, hacía expos como la ferretera que te digo, una de construcción, una de autopartes. Entonces, bueno, eran un referente, la verdad es que desde ese entonces ya se hacían grandes eventos en México, a pesar de que no había, por ejemplo, en la Ciudad de México no había un buen recinto, no había un buen lugar para hacer este tipo de cosas, pues ya se hacían donde se podía, en carpas, en edificios ahí medio adaptados, estacionamientos, en el Hotel de México cuando era una obra gris, sin paredes, sin vidrios, nada de lo que hoy conocemos. Pero bueno, ya se hacían grandes eventos, no solo por esta empresa, muchas otras empresas ya tenían grandes cosas, por ejemplo, a un costado del Auditorio Nacional del Viejo, también se construyó un pabellón donde se hicieron grandes eventos de calidad internacional incluso. ¡Ole, qué padre! Sí, sí, sí. No, pues sí, se la sabe, ¿eh? Te quería preguntar, ¿qué se estudia para hacer un Meeting Planner? ¡Híjole! No hay, no hay una, en este país no hay todavía una carrera que te puedas, que pueda realmente darte la formación de Meeting Planner. Mucha gente como yo, en el camino, fuimos cayendo por coincidencia, porque nos gustó, porque a lo mejor el papá ya estaba en el negocio, cosas por el estilo, pero en este negocio yo he conocido gente, digo, sobre todo hablando de mis generaciones, veterinarios, abogados, este, vaya, todas las carreras que tengo. Músicos, todo lo que te puedas imaginar está metido en este negocio. En los recientes años ya hemos visto gente más, un poco más enfocada, sin embargo, bueno, no son carreras propiamente para Meeting Planner. Por ejemplo, turismo, carreras de comunicación, ya existe en la Universidad de Nahuac, en la bancaria, carreras más enfocadas a eventos, pero creo que todavía no están al 100% dedicadas ya a formar realmente a un organizador. Llámale Meeting Planner, Event Planner o como quieras, realmente todavía no están del todo enfocadas a crear organizadores de eventos. Pues estaría bueno que se impulsieran las pilas a las universidades para crear ese tipo de carreras. Afortunadamente está evolucionando y ya hay programas de posgrado muy bien especializados, hay carreras que ya tocan muchos temas de la organización, pero sin salir como tal, como un organizador con una licenciatura o algo así. Claro, claro. Y sobre la experiencia creo que es básicamente lo que se da, ese título, ¿no? Sí, 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 ahora, pues sí, hasta ahora sí. Bueno, oye, este, y pláticame, ¿qué certificaciones tienes? Este, ¿cuál existen? ¿Qué nos puedes recomendar acerca de...? Mira, las certificaciones creo que es algo muy bueno que empezó a surgir más o menos ahora unos 12, 15 años en México y que nos ha dado un conocimiento homogéneo formal. No es lo único que se necesita, también requiere sumar la experiencia, más cursos. Este es un negocio que hay que estar actualizando muy constantemente. Yo, la verdad es que he sido muy creyente de las certificaciones, la capacitación, probablemente por lo mismo de que fuimos formados empíricamente a base de la práctica y sí considero que el conocimiento formal es muy importante para este negocio. Yo cuento con el CMP, que es el Certified Meeting Professional, que da el Event Industry Council. Cuento con el CEM, que es el Certified in Exhibition Management. Son certificaciones con reconocimiento internacional. Y una nacional que a mi juicio es muy buena, se llama COEXPO, que imparte Amprofec. Y que certifica como organizador de exposiciones con un lenguaje y un material muy aterrizado a lo que es México y Latinoamérica. Esas tres son con las que cuento. Digo, he estado en muchísimos cursos, en muchos seminarios, congresos. Siempre mis equipos de trabajo, en la medida de lo posible, los hemos impulsado mucho a también estudiar, a también certificarse, porque la verdad es que creo que es el camino correcto. Sí, en el camino hay muchas cosas que hay que entender y diferenciar entre una certificación y buenos cursos. Independientemente del nombre, creo que todos los cursos son buenos. Todo el material educativo, el contenido que desarrollan muchos colegas, muchas asociaciones o grupos en la industria son muy buenos. Solamente hay que tener como un cuidado de validar cuál es la certificación que realmente te conviene y qué tanto realmente es una certificación. Porque no es nada más tomar un curso de dos días y ya estás listo. Una certificación conlleva estudio, conlleva exámenes, conlleva un periodo largo generalmente para poder aprender y sobre todo mucho contacto y trabajo con los colegas. Muy bien. Entonces, yo siempre voy a seguir recomendando que todo el mundo le invierta a la capacitación. Claro, claro. Pues ahí ya estaremos también próximamente. Pero bueno, en tu experiencia, ¿tú cuál crees que ha sido el reto más grande que has tenido? Híjole, pues muchos. Pero probablemente uno de los retos más grandes que he encontrado en esta industria. Yo trabajé por ahí de 1999 a 2002, 2003, para lo que era Expo Bancomer, perdón, que hoy se llama Expo Santa Fe México. En ese entonces el edificio, la verdad, siempre fue un gran proyecto, un proyecto realmente pensado y hecho por mucha gente experimentada de diferentes partes del mundo. Sin embargo, bueno, pues en su proceso se complicó la construcción, se complicaron los tiempos y se vinieron los compromisos de exposiciones que ya se tenían que abrir, se tenían que atender, contratos firmados no solo con los organizadores, sino con cientos de expositores. Y uno de los grandes retos fue haber logrado que el edificio, a pesar de no estar terminado, a pesar de estar todavía con muchas carencias, que obedecieron a diferentes factores, pues nos tocó formar un equipo que lograra que funcionara, que lograra que los eventos se realizaran. Nos faltaba mucha infraestructura, nos faltaban muchos servicios y la verdad es que se hicieron grandes eventos a pesar de ello. La gente obtuvo al final del camino, pues sí, con algunas carencias, pero obtuvo los resultados que son lo más importante, no el contacto cara a cara, el relacionamiento, los negocios, el encuentro de nuevas tecnologías. Entonces, esos objetivos sí se lograron cumplir, pero sí, bueno, fue un reto de muchos días, muchas noches sin dormir, casi, casi, pues persínate porque... A ver qué va a pasar. A ver cómo nos sale esto, y ese ha sido uno de los principales. Por otro lado, yo creo que uno de los retos también importantes, nunca terminan, o sea, cada evento es un reto, incluso los eventos que tienen, que se realizan periódicamente, año con año, o cada X periodo, que tú crees que ya lo tienes dominado, que crees que ya está planchado todo, pues no, siempre se presenta algo. Por un lado, porque tienes que innovar y ver qué le pones nuevo, qué le quitas, qué le sumas, y bueno, eso ya en sí siempre es un reto, ¿no? Ahora qué le mejoro, qué le pongo diferente, qué le hago atractivo para la siguiente edición. Y nunca falta algo, ¿no? Nunca falta algo que te viene a ponerle sabor y presión y estrés a los eventos. Desde cosas a lo mejor un tanto sencillas que puedes solucionar, pues a veces como cosas cuando, no sé, los temblores, la influenza que te mueve todo y te hace mover los eventos o cancelar, y bueno, se vuelve todo un reto, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que casi siempre hay un reto en cada evento. Qué padre. También te iba a preguntar, para las próximas generaciones que se dedican, más bien que se quieren dedicar y pertenecer a esta industria, ¿tú qué consejo les darías? Para las próximas generaciones, mira, yo veo mucha gente joven ya en la industria, y eso está muy padre, y además mucha gente que lo está haciendo muy bien. Creo que hay un factor esencial. Esto te tiene que apasionar. No solo gustar, te tiene que apasionar. Si no te apasiona, no estás para este negocio. No te metas mejor. No estás para este negocio. Todo lo demás lo puedes adquirir en cuanto al conocimiento, la práctica, por supuesto lo puedes adquirir, pero con la pasión vienen muchas cosas más. También necesitas un altísimo nivel de calidad de servicio, de actitud de servicio. Necesitas tener visiones muy amplias, de conocer mercados. O sea, no es nada más volverte experto en un evento, en cómo hacer un evento, sino que tienes que volver un poquito experto en el mercado para el que estás haciendo un evento. Si vas a hacer un lanzamiento, si vas a hacer una expo, lo que quieras, tienes que conocer el mercado, los clientes, los actores que están ahí metidos. No te vas a volver un experto, pero sí tienes que ser un conocedor. Si yo quiero hacer un muy buen evento, no sé, de un congreso médico de ortopedia, pues me tengo que aprender quiénes están en la jugada, qué es la ortopedia, para qué sirve, quiénes son las principales caras comerciales, los principales médicos. Vaya, tengo que involucrarme mucho con eso. Y todo al final lleva a un camino de mucho tiempo, mucha inversión de tiempo, mucho estrés, mucho estrés. Y la verdad es que yo por eso me refiero mucho a la pasión por los eventos, porque si no sientes esa pasión, no superas esas metas que suelen ser a veces complicadas. Acabas tirando la toalla muchas veces. Así es, sí, así es. Por medio de esto, de esta industria, tienes que viajar mucho. ¿Te has hartado de viajar? Creo que nunca me he hartado de viajar, pero sí llega el momento en el que dices, ya. La verdad es que la gente cuando le platicas, los amigos que no están en este negocio, pues que andas en Cancún, y que a lo mejor después te fuiste a otro país, y luego regresaste, y estás en Vallarta. Y dicen, no, yo quiero una vida, un trabajo como el tuyo, está increíble. Le dije, sí, pero ¿qué crees? Estuve en Cancún, estuve en Vallarta, estuve en... No fui a la playa. O sea, no tuve una tarde de decir, ah, yo hoy me quedo a ver el atardecer y a tomarme una cerveza. No. O sea, es un trabajo tan dinámico que a veces no saliste del hotel donde tenías el evento, o del centro de convenciones. O sea, te la pasaste encerrado ahí tres, cuatro días, y no salías. Y en la noche dices, no, yo lo que quiero ya es dormir, porque pues llevo a lo mejor dos días sin dormir, ¿no? Entonces, es un trabajo un tanto sacrificado. Es muy padre, o sea, vuelvo al punto, hay que tenerle pasión. Es muy gratificante en todos los sentidos, pero sí es cansado. Sí es cansado. Al final, o sea, a lo mejor regresas, te recuperas, y a la siguiente semana ya estás haciendo maleta y listo para volver a viajar. Yo no me he hartado, pero sí llega un momento que dices, híjole, un break, Claro, sí. Oye, ¿y esto cómo ha afectado en tu vida personal? Los viajes, pues sí afectan, definitivamente sí afectan, porque uno quisiera acomodar los eventos conforme a tu calendario, ¿no? Claro. y no se puede. Y eso para la familia siempre es un tema, siempre es complejo entenderlo, que no estés en el cumpleaños del hijo, que no estés en tu propio cumpleaños, a lo mejor con tu familia, vaya, en muchas fechas importantes. Digo, con el tiempo también uno tiene que ir aprendiendo a lograr conjuntar eso, porque pues a lo mejor te puedes pasar dos veces sin estar en el cumpleaños de tu hijo, pero no puede haber un tercero. Y entonces tienes que lograr ese equilibrio que es muy difícil. Ya coincidieron dos años que no estoy con mi hijo, el tercero, híjole, ni modo, voy a tener que delegar o voy a tener que hacer circo, maroma y teatro para poder estar ahí con él. Entonces es complejo, definitivamente es complejo y es muy complejo que la gente que no está en el negocio lo entienda, pero creo que también es una responsabilidad de nosotros buscarle en la medida de lo posible un equilibrio a eso, porque al final del camino pues somos seres humanos y necesitamos de la familia, de nuestra familia, de sangre, de esposa, de nuestros hijos, lo que sea, nuestros hermanos, papás, en fin, digo, en este negocio convivimos tanto que pues en muchas ocasiones nos llamamos familia, de tanto que nos vemos, de tantas batallas ahí que estamos hombro con hombro, pero pues la otra parte es esencial, porque si no logras equilibrar un poco sí te puede afectar mucho, muchísimo y afectas a la gente que quieres. Claro. Sí. Bueno, bueno. Y también te quería preguntar, ¿qué eventos, tú crees, son los más representativos que has hecho? ¿Qué he hecho? Bueno, mira, decir que yo he hecho, la verdad sería muy soberbio, siempre es un equipo, muchas veces no solo de una empresa, he tenido la fortuna de estar en muchos, tantos años, he participado en grandes expos, como Expo Transporte, por ejemplo, como Expo Park, aquí en México en los últimos años, en Guadalajara, son eventos muy grandes, son un poquito de los eventos que más me gustan, porque son de mucha maquinaria y elementos grandes, pesados, monstruitos que hay que poner en exhibición, son muy buenos retos, me gustan, y esos son eventos que a veces mucha gente, muchas veces la gente no lo sabe, son eventos de primera línea, o sea, son eventos que están en el calendario mundial de la industria, un Expo Park que está en el calendario mundial de la industria del empaque, ¿no? ¿por qué? Porque es un evento de muy buena calidad, porque es un evento con muy buena presencia de expositores y de visitantes, es el número uno de Latinoamérica, a lo mejor no es tan grande como los que se hacen en Estados Unidos, en Europa, pero la calidad, al tamaño que tiene, es comparable al de esos países, entonces la verdad son de muy bueno, y no es que yo los haya hecho, es un equipo, hay mucha más gente involucrada, a nosotros nos va tocando haciendo a veces partes, a veces más, a veces sí todo, pero bueno, en realidad siempre hay mucha gente involucrada, y bueno, pues he estado en congresos también muy interesantes, hace tres años colaboré para el Congreso Internacional de la Familia, muy interesante ese congreso, se hizo allá en Santa Fe, el año pasado tuve la oportunidad de colaborar con la Expo de Minería, la Expo Convención de Minería en Guadalajara, el ventazo también, hecho ahí por unos colegas que me invitaron a participar con ellos, híjole, pues bueno, son los que me vienen a la mente. No, muy bien, pues es que tantas cosas, tantos años, pues, pero muy bien, este, te iba a preguntar también, este, ¿qué nuevas tecnologías te han asombrado más en tu experiencia, y cuáles nos recomiendas? Las que me han asombrado más, bueno, déjame decirte que cuando yo empecé en este negocio, no teníamos email, no teníamos internet, o sea, se hacían grandes eventos, por eso cuando hoy alguno de los chicos millennial del equipo dice que no se logró algo, porque el email no llegó, la verdad es que se gana un zapo, porque dices, ¿qué crees papá? Durante años, no, yo, en México y en el mundo se hicieron eventos increíbles y no teníamos esa tecnología, entonces bueno, eso definitivamente vino a cambiar radicalmente todo, hoy que últimamente he visto que me impresiona, pues la verdad es que la realidad virtual está muy, muy fuerte, es impactante lo que puedes vivir y te colocas los lentes y después de unos minutos ya tu cerebro te puede traicionar de dónde estás, de cuál es la verdadera realidad, y eso se está aplicando muy padre a eventos, muy padre a marcas, a actividades de interacción con la gente en los eventos, eso es algo que yo creo que ahorita está muy en boga y todavía se le puede explotar muchísimo, afortunadamente como todo, entre más se usa la tecnología baja el precio, entonces cada día hay opciones más accesibles para la gente, para que puedas invertir en tu marca, en tu evento, en tener este tipo de productos. Muy bien, sé que acabas de sacar a la luz tu nueva empresa, LKD Power & Events, platícanos un poco sobre ella, a qué está enfocada, me parece que tú eres socio fundador, junto con otras dos personas, que es Miguel. En LKD solamente es Miguel Cruz y un servidor Hugo Rosas, en Event Industry Show, hay también un socio más que se llama Jorge Morfín. Ok, perfecto, pues bueno, platícanos, ¿qué es LKD? LKD, pues bueno, es una empresa que recién formamos, de hecho, la presentamos hace muy pocas semanas, somos una empresa integradora, un meeting planner integrador, y muy enfocado, pues justamente a dos cosas, al servicio, y a cómo integrar justamente todas las tecnologías que hoy en día hay en los eventos, para que ya no hagamos los eventos como antes, o sea, donde nada más la gente se sentaba y era un espectador más, escuchando a alguien o viendo algo, ahora la gente tiene que ser mucho más participativa, tiene que ser realmente, pues el visitante de un evento realmente es la estrella de la fiesta, es el invitado de honor, el invitado especial, entonces hay que hacer que participe, que hable, que interactúe, que conozca, y eso es lo que estamos nosotros buscando para nuestros clientes, tenemos dos áreas principalmente, que es el evento, hacer eventos para terceros, llámense cámaras, asociaciones, empresas, y nuestra área de desarrollo de eventos propios, donde tenemos justamente el Bien Industry Show, y recientemente lanzamos otro evento que se llama Frente a la Prensa también, y vamos a seguir desarrollando nuevos eventos de nuestra propiedad. ¡Vale, qué padre! Bueno, podemos hacer un pequeño corte, no se vayan amigos, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!